Algo chaca, hábese carnal Proximamente pa' que lo espere mi raza No vas a encontrar lo que porto es exclusivo No dejo unos pantalones y me abrigo Ando surtido con estilo Llevo rato haciendo esto, escucha lo que digo Aprendido en el negocio no hay amigos 448 gramos pa' quemarlos Motaplegostiosa pa' la hoja de tabaco La neta no hay gusto en el trabajo Me relajo haciendo billetes Me tranquiliza en el laboratorio Me la paso, pero no me toca Yo está congelado Givenchy me gusta gastar centavos Que son otros pares pa' la colección No soy como otros, quieren ser como yo Temporalizador, IP pa' emplearlo Saben que sigue en caliente el muchacho Saben que esto ya no le hagan de emoción Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor Al fin de cuentas que en verga lo hace mejor En el laboratorio En el laboratorio I think I was better